Se ha revelado el nuevo modo de rendimiento que tendrá el navegador Edge Chromium Vámonos con esa intro Y comenzamos Y muy pero muy buenas a todos como siempre Bienvenidos, si, a un nuevo video aquí al canal secundario Master News Básicamente no había realizado ya ni publicado videos ¿Por qué? Porque tenía ahí un tremendo strike Y mira, me pusieron una restricción de no poder subir durante dos semanas Sí, algo totalmente injusto Bueno, como tal, ahí directamente apele Pero bueno, ya directamente vamos a estar publicando videos más constantes aquí en este canal Aportes informáticos, noticias variados Todo el vertedero de la informática Así es que es muy importante que estés suscrito Y que sí, actives la campanita de las notificaciones ¿Por qué? Porque YouTube no estará recomendando obviamente los videos Como aún están ahí los strike todavía en el residuo Así es que directamente vamos a ir al grano Porque ya sabemos que está disponible Edge Chromium 90 Esto lo publiqué en el canal principal Y algunos sin duda recordarán aquel legendario modo turbo Que llegaba a las PC Y con el cual podíamos obviamente mejorar el rendimiento del sistema Y mira, déjame decirte que Microsoft ha pensado en esto Y ha implementado una nueva mejora en la versión de Edge Canary Para añadir ese nuevo modo de rendimiento Que mejorará la configuración del navegador y la experiencia cuando naveguemos La mejora está disponible Ojo en la compilación 90.0.85 6.0 Y otras superiores en Edge dentro del canal Canary Y lo que hace sin duda mejorar la capacidad de respuesta del navegador O capacidad en la que podremos navegar la memoria La CPU y el uso de la batería Mejora como tal en el rendimiento Esto ya se ha como tal revelado Lo ha revelado Windows Layer Ya tuvo acceso a las primeras pruebas El nuevo modo de rendimiento Debemos activarlo de forma manual Dentro del apartado sistema en Edge Una vez que tengamos instalada la versión más reciente del navegador Podremos ahí utilizarla Este modo lo que hace es forzar Que el temporizador de pestañas en modo reposo Deje de estar disponible Lo que permite aumentar la velocidad Cuando usamos Edge Y navegamos con distintas pestañas Además la función se puede activar Con un código Que te voy a estar mostrando tal cual ahí Pero de todas maneras te lo voy a estar dejando abajo en la descripción Si tienes Edge Canary Según como lo dice la descripción de Microsoft Y como lo comenta Windows Layer La nueva característica ayuda a optimizar la velocidad La capacidad de respuesta La memoria, la CPU y el uso de la batería Y mejora gradualmente el rendimiento Y las mejoras de rendimiento Pueden variar según sus especificaciones individuales Y hábitos de navegación Por otra parte habría que sacar las mejoras en los PDF Siempre le han dado con todo Para poder ahí imprimir archivos PDF Poder visualizar mejor archivos PDF en Edge Chromium Y bueno, ahora se está agregando la capacidad Para poder en efecto poder agregar texto a un documento PDF Esta función permite como su nombre lo indica Poder añadir a cualquier documento de PDF Que tengamos abierto en Microsoft Edge Ya sea como tal el uso del teclado O el Stylus Y tenemos una pantalla táctil Sin embargo, este último caso Parece que esta función solo estará disponible Para algunos usuarios Así es que hay que recordar lo que es importante tener Y no perderte ahí que las pruebas Todo esto se lanza en la versión Edge Canary Así es que directamente Pues ojo, hay que recordar que hay una Beta y una Death Directamente son canales de desarrollo Los puedes obtener, los enlaces Te lo voy a estar dejando como siempre Abajo ahí en la descripción Así es que vamos a iniciar de primera mano Con esta pequeña noticia Esperamos que todo marche sensacional con el navegador Y como he dicho, voy a estar publicando más videos Aquí también en el canal de Tecno Brothers Es muy importante que te suscribas Ahí estarán lanzando videos acerca de jailbreak Acerca de cuentas Acerca de liberación Acerca de todo esto Así es que nada, me voy a estar despidiendo Como siempre nos vamos a ver en un próximo video Recuerda suscribirte a este canal Compartirlo Y nada Más de todo suena Peace out ¡Suscríbete al canal!